Bueno, es un evento que motiva a los compañeros pescadores a seguir participando, a cuidar este recurso que es muy delicioso, el dorado. El dorado sirve para ceviche, para el apalado y diferentes platos típicos en nuestra zona. Este año hemos tenido la captura y la participación de más compañeros pescadores artesanales que en años anteriores no lo habíamos tenido. Y es muy satisfactorio el resultado de tener puros dorados netamente grandes para el consumo. Sí, no le digo, este año hemos tenido un equilibrio en el tema de los pesos de los dorados, puros dorados grandes. Bueno, que le esperamos para el próximo año, si Dios lo permite y lo tiene con vida, pues para que participen los premios son premios que de una u otra manera sirven al compañero como herramientas de trabajo.